El IP ayer sacó un comunicado que hasta el día de hoy tenemos para repartir propagandas en contra o a favor de cualquier candidato. Por eso es propaganda, información acerca de la ley de la ley de la electoración, el señor no sabe de eso. ¿Vamos a poder entregar información? ¿Vamos a poder repartir información? ¿Con qué argumento me lo estoy diciendo? ¿No me lo puedes prohibir? Porque tú estás violando la ley de la expresión. ¿Y si sabes la Constitución? El artículo 4. ¿Y si sabes la Constitución? Libre expresión. ¿No estamos dañando a testeros? ¿Quieres que vayamos a contar una Constitución? Te la lea por si no sabes leer. Sí, o sea, tampoco es tu culpa que no lo escapacite. Sí, o sea, no hay problema. Pueblo, júntese, pueblo, júntese, pueblo, oye, 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 no, 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 no No, no